Pablo tiene cuatro años y lleva uno luchando contra el cáncer. En noviembre del año pasado le diagnosticaron neuroblastoma, un tipo de cáncer infantil del que se sabe muy poco. Un tumor muy complicado, es un tumor muy agresivo. Normalmente se suele encontrar cuando ya está muy, muy avanzado y tenemos que seguir investigando. Para investigar, ¿qué hace falta? Dinero. Para que se pueda seguir investigando y que no haya más niños que tengan que pasar su infancia en un hospital, como le está pasando al pequeño Pablo, sus padres han decidido involucrarse y recaudar fondos. Para ello se han inscrito en la página web persiguetussueños.com, donde GAES entrega becas a los 10 proyectos deportivos más votados. Para conseguirlo, José Luis, el padre de Pablo, hará un recorrido en bicicleta desde Barcelona, donde Pablo recibe su tratamiento, hasta su ciudad natal, Albacete. Consiste en venir desde Barcelona hasta Albacete en bicicleta de montaña, de una sola tirada. Se supone que se va a descansar lo mínimo posible y se va a dormir lo mínimo posible. ¿Cuándo se va a hacer? Creemos que va a salir para septiembre del año que viene, por unas razones de que Pablo aún está en tratamiento. El reto ya cuenta con 4.200 firmas, lo que le hace estar en primera posición. Y es que la ciudad entera se ha volcado con el reto de Pablo. Incluso celebridades como Andrés Iniesta han mostrado su apoyo en las redes sociales. Que nos la den tendremos que ser de los 10 proyectos más votados. Y una vez que seamos de los 10 proyectos más votados, hay un jurado. Hay un jurado que decide qué proyectos son los que becan. De momento vamos muy bien. Somos el proyecto más votado con diferencia. Pero aún así seguimos pidiendo votos. Los 10 proyectos deportivos más votados recibirán un mínimo de 6.000 euros. Y la familia de Pablo los entregará íntegramente a la asociación NEN, dedicada a investigar cómo curar el cáncer infantil.